Yo soy Alberto del Río, me conocen en otros lugares, en el ámbito de la lucha libre, como el patrón. Estoy aquí en México, como me gusta decirle, en la Ciudad de México, en el CENAR, que es el Centro de Alto Desarrollo. Este es el lugar donde entrenan todos los que han sido campeones olímpicos, los que han ganado medallas en Juegos Panamericanos, Centroamericanos. Si tú me hubieras preguntado hace cinco años si yo hubiera pensado que iba a regresar al Centro de Alto Desarrollo de México, entrenar con esas selecciones nacionales como lo hice durante hace mucho tiempo, te hubiera dicho que no. No tenía esa hambre, no tenía esas ganas de volver a subirme a una jaula, de volver a hacer artes marciales mixtas. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo volver, que sigo siendo ese Alberto campeón, ese Alberto que toma retos y que nunca baja la cabeza. El sentirme como mi fuerza ha ido aumentando, mi velocidad, que otra vez vuelvo a tener esos reflejos, el poder ver que mi cuerpo empezó a evolucionar, te motiva más cada día y te pone a pensar en dónde vas y a dónde quieres llegar. Estoy completamente consciente de quién es Tito Ortiz y en dónde estoy metiéndome, pero eso te habla de cómo me marco todas mis metas todo el tiempo. Yo estoy tomando esta pelea porque estoy 100% seguro de que me puedo ganar a Tito Ortiz. Yo sé que mi lucha es mucho mejor que la de él, por supuesto, sus manos son muy buenas, pero para eso estamos entrenando. Y al final del día es seguir inspirando a toda esa gente porque cuando se fue el anuncio de que íbamos a pelear Tito y yo, sí, claro, he tenido muchos detractores, pero toda esa comunidad latina, toda la gente ha demostrado su apoyo y todos me han dicho que no pueden esperar a que le tumbe esa estúpida gorra roja de la cabeza. No lo odio, pero sí un poco de refugio hacia lo que él es. A un punto y a un grado que esto es lo que me hace pelear con más gusto, darme una motivación extra al estar enfrente de alguien que promueve, que apoya a este tipo de política. Esa es una de las razones también por tomar esta pelea. En seguir, claro, inspirándome a mí, a mi familia, a mis hijos, pero el poder seguir diciéndole a toda esa gente que está en Estados Unidos que sí se puede, que nosotros tenemos que seguir con la cabeza arriba, trabajando fuerte y siguiendo hacia adelante.